Hola mis Piscis, bienvenido a tu lectura del mes de abril. Empecemos primeramente con la parte astrológica, con el aspecto astrológico. Como ya había dicho en marzo, teníamos Júpiter retrogrado, que va a estar con nosotros hasta la mitad de julio y va a estar en tu novena casa, cuando se refiere a tus inspiraciones, a tus aprendizajes de alto nivel, viajes de larga distancia. También Mercurio retrogrado va a estar con nosotros hasta abril 14. Está en tu segunda casa, que es de tus recursos o posiciones, pero no tuyos, sino de otras personas que vienen. A veces que te ayudan, por ejemplo, posiciones de tu esposo o de tu esposa. Bueno, que tú sabes que siempre te llega como una entrada por otro lado que no tenga nada que ver, que sea de lo tuyo. Así que ten mucho cuidado, no hagas mucho lío con tus partes financieras o decisiones, diría yo, en la parte financiera. También Saturno retrogrado, muchos, muchos planetas retrogrados. Tenemos Saturno retrogrado hace conjunción con Marte y con Marte, el planeta Marte, hasta del abril 17 hasta septiembre 6. Si está en tu casa onceava, lo cual tiene que ver con el video con tus amigos, con conocidos, con grupos en los que estés metido o metida. También cierto negocio y también con marketing, ¿no? Así que, pues, tal vez tengas que hacer muchas revisiones. Ten cuidado, no hacer confrontaciones con tus amigos, amigas. Y voy a entrar en detalles en eso. También tenemos Venus en la tercera casa de comunicación. Así que lo más probable es que las comunicaciones sean maravillosas para este mes. Pero en las dos primeras semanas ten cuidado, ten cuidado. En las dos primeras semanas porque Mercurio retrogrado, comunicaciones, pueden estar sobre todo en la parte financiera, ¿verdad? Ahora, hablemos. Reina de copas, el hijo de oro, al revés, nueve de espadas, al revés. Primeramente, tú, tú, mi Pisces, has estado en un estadio donde tú has estado mirando cosas o asumiendo cosas de la otra persona, alguien que te gusta, alguien con quien salías, o tu pareja. Pero ese sentimiento, como sentir que alguien te, como que tal vez sentías como que te valía, como que no te miraba de ojo, o sea, de frente. Es como que tú esperabas más a esa persona porque esa persona obviamente te quiere. Esa persona de verdad quiere estar contigo, quiere ofrecerte algo. Pero esa persona ha estado lidiando con su propio diario habitual, o sea, con su propia vida, circunstancias. Entonces, si se ha alejado un poco es porque está lidiando con eso, que no tiene nada que ver contigo. No, no tiene nada que ver contigo. Y yo sé que tú has estado evaluando, sí o sí no, y esta persona también evaluando, pero es más tú. Porque el 2 de basto me dice que hay dirección, ¿verdad? Pero que te has sentido que no había dirección. Pero en realidad, la evaluación viene, obviamente, qué dirección se va a tomar. Pero esta persona, esta persona sí tiene su dirección. Esta persona en este mes, que puede ser de signo de agua, signo de fuego, signo de fuego, signo de fuego y signo de tierra también puede ser, ¿verdad? Esta persona va a dejar muchas cosas atrás. Sus complicaciones emocionales, sobre todo con la que está lidiando, van a quedar, los va a botar. Es como cuando uno carga un peso y uno ya los tira, ya no quiere lidiar con esos, pues esa persona lo va a dejar y va a tomar esa copita. ¿Qué significa? Tomar la decisión. Esa persona viene, viene y va a entablar comunicación contigo. Y tú, obviamente, uff, va a estar de lo más bien. Las cosas van a ir bien. Entonces, el rey de copas, tenemos el caballero de bastos, o lo que se llamaría, creo que el knight of wands. Y mucho tiene que ver con empezar o renacer las comunicaciones. Comunicaciones, comunicaciones. Venus se trae las comunicaciones. Claro, como ya dije, Mercurio en la parte material de las posiciones de comunicaciones, ten cuidado con esos negocios. Pero en el amor, estás bien. Sin embargo, cuando se trata de amistades y de personas conocidas, ten cuidado, ¿qué les dices? ¿Cómo las dices? Entonces, te sale la luna, a veces la luna nos habla de cosas escondidas, personas que te esconden cosas y la naturaleza de la verdadera persona con la que estás lidiando. Entonces, tal vez no puedas ver quién te está queriendo ver la cara. Entonces, hay que hacer como el búho, ¿no? Abre los ojos, ponte pendiente. Estate pendiente. No le estés contando las cosas a cualquier persona. Porque esas personas son como el hijo de espadas. Pero está al revés. Son personas que tal vez pretenden, o sea, son personas que pretenden ser algo que no son una. Son personas que hablan mucho, hacen promesas, pero no te cumplen nada, no hacen acciones. Y créeme que vas a tener que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Seis de, seis de, bueno. Hasta ahí llegamos. Así que, a tener mucho cuidado cuando se trata de esa área. Pero del amor, esa persona regresa. Mira, hacer mal o al revés se sale cuando se trata de esas amistades conocidos y de amigos. O en grupos en los que estés metidos. Tal vez en un grupo, en proyectos de, por ejemplo, si estás haciendo un proyecto de trabajo. Sobre todo si estás yendo a la universidad o en la escuela, no sé. Ten cuidado que esas personas con las que estés en el grupo también sean sinceros contigo. ¿Verdad? Por eso te sale el mago al revés. Porque en cuanto al amor, nosotros estamos saliendo de esa pena. Saliendo de lo que, de lo que te, de lo que te, lo que te hacía daño. Bueno, sobre todo en la parte emocional has estado como un, como una ruleta, como una, ay, como una montaña rusa. Sobre todo con esta persona. Porque tú, tú la verdad es que no veías. Bueno, y es como que esa persona no te, no te daba bola, como dice una en la cual no me para bola. O sea, es como que no te presta atención, como que se alejó, como que tomó su distancia. Pero no, este mes no, este mes vuelve. Venus te ayuda con las comunicaciones. Y bueno, Saturno te lo trae también al revés, como te digo, de regreso también. Porque yo también pienso que esa persona también, no solamente que es tu pareja, pero también un amigo, ¿no? Porque habla mucho de las relaciones con amistades y conocidos. Entonces, sí. Sí. Vamos a seguir mirando que nos sale. Y hablamos de las amistades. Algo más. No sé. Vamos a ver más. Ha sido bien corta. Y bien directa mi Pisis. Entonces, esto, eso no lo dije en inglés. Porque como... Estoy barajeándolas. Entonces, cuando las hago en español, estoy dando un poquito más de detalle. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena que no... Ay, no. Esas cartas se cayeron. Qué pena. Ay. Qué pena que no... Dios mío, se cayeron un poco todos mis en un asco. Qué pena que no pueda hacerlo. Ay, mira. De hecho y hecho. Saliendo de ese... Diría yo, saliendo de ese sentimiento de traiciones. Donde te sentías traicionado. ¿Verdad? Las cosas van a ir bien, mi Pisis. El amor regresa. Las emociones regresan con esa persona. Déjate nomás de esas amistades que... No son tan buenas amistades. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo quiero... Voy a clarificar este mago al revés. Ok. Muy bien. Perfecto. Estoy con el mago al revés. ¿Qué decía yo? Hay que caminar para adelante y dejar atrás lo que no tiene ningún significado. En tu vida. Sobre todo este tipo de amistades que no necesitas. Este mes hay que tener cuidado con eso. Igualmente en la parte emocional. Porque el 5 de oro al revés me está diciendo que... Vas a estar en un estadio donde te sentías solo, sola. Que no tienes nadie. Vas a recuperar esos sentimientos. Pero... Una y otra vez. Mira. Copas. Copa. 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 Copa por todos lados. No. No. Esto es... Esto es... Mi piscis. Todo es amor para ti. Todo. Y lo bueno es que estás recuperando... Estas emociones que sentías... No solamente por esa persona, pero esa persona sentía por ti. A tener paciencia Como dije yo Muy bonito, la verdad Muy bonito, va a haber un renacimiento del amor Ese va a ser Ese va a ser el nombre El nombre de Ojalá se nos dé Ojalá se les dé Porque se ve muy bonito, de verdad que se ve muy bonito Ojalá que De verdad se dé para que ustedes Puedan De verdad sanarse De verdad poder Dormir contentos Sin tener que estar pensando porque esa persona Se alejó Porque esa persona ya no me habla Como antes No tiene nada Que ver con ustedes No tiene nada que ver con ustedes Esa persona tenía Su vida y sus cosas Con las que tenía que lidiar Que no tienen nada que ver con ustedes Y Pues Así es Cuando las personas no están listos No están listas Es como que se hacen un ladito ¿No? Pero Hay un renacimiento Así que ese va a ser el nombre del video Para mi Pisces Renacimiento del amor Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Cortitito Trece minutos Cortitititititito En el Lo que pasa es que estaba teniendo problemas con mi cámara También en inglés Entonces estaba como que para vista Que miraba Yo decía yo Dios mío algo le pasa a mi cámara, dije no todo bien, todo bien bueno entonces mi piscis yo creo que es el más corto que he hecho, les mando un beso, mucha luz y mucho amor y los veo en la mitad del mes chao